¡Buenos días! Me quedé dormida Estaba súper cansada Me desperté a las 9 Y había puesto el despertador a las 7 Como que lo apagué y me dormí Quería trotar, no alcancé Pero voy a trotar la noche Ahora voy saliendo a la clínica A ver qué tal está todo Va a ser un día raro No tengo claro los horarios Sé que en algún momento iremos a votar Pero no sé qué más va a pasar Sorprendámonos De vuelta en la clínica Ya hicimos un relevo con otros familiares Y vamos a ir a votar Y luego volveremos Hasta que nos echen de ahí Hay mucha, mucha gente Espero poder hacer la corta Y tenemos que ir a hacer muchas otras cosas más En este rato Venimos a almorzar Y elegí unos pampitas con verduras Y Fanta Porque lo merecemos Pero es fantaserra Merecido postre Pero compartido Hola 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 gatitos Hoy día volví más temprano Nutelita ven a saludar Hay pelos de la Nutella Por todos lados Maruchan ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Ven Ya volví a casa Los gatos acabo de ver Que votaron muchas cosas Bueno Si me siguen en Instagram Sabrán quién era el familiar No lo dije en un principio Porque él no quería Y tengo que respetar su decisión Pero las noticias Empezaron a correr Hubo familiares Que no entendían nada Y al final Tuve que ponerlo en la foto La persona que tuvo un problema Es mi papá Tuve una cirugía Que se supone que es de rutina Pero tuvo complicaciones Serias Y fue difícil Fue súper complicado Todo fue vía la paroscópica Entonces Una vez que se controló Esa complicación Estuvo todo bien Y de hecho Ahora está bien Lo que sí Como era una Operación de rutina Y supuestamente Debería haberse ido Al tiro casi A la casa Pero va a tener que estar Varios días más Ahí En la clínica Entonces Hay que ver cómo evoluciona Hoy día está mucho mejor Espero que mañana Este mejor todavía Eso Nos hemos ido Turnando con otros familiares Para que también puedan estar con él Y la verdad Después de hoy Ya estoy un poco más tranquila Ayer fue Virgen Por eso no pude subir los videos Nos vinimos más temprano Porque está lo de las elecciones Nos damos cuenta de que Está terrible Entonces Nos dio miedo Volver y que Estuviera la gente Piñera Celebrando por las calles Y preferimos venirnos Antes de que fueran Los computos oficiales finales Encuentro del terror Del terror Que haya ganado Piñera Lo encuentro insólito De verdad No puedo entender Que alguien vote Por alguien que tiene Un proyecto De gobierno Tan nefasto Adiós leyes de aborto Millones de cosas Del terror Y todo porque Piensan que iba a dar más trabajo Pero en fin Ahora voy a Apagar la tele Voy a leer El libro que tengo que presentar El viernes Me voy a distraer Voy a estar con mis gatitos Y tirarle muchas Buenas vibras A mi papá Para que se recupere pronto Estar acá Descansando Y editando Los videos Que tengo que subir No he abierto El calendario Tampoco Voy a ver Si lo abro más tarde Comprenderán Que no es una prioridad En estos momentos Ojalá bien Han sido Días de vlog Más alegres Ya Con esta luz Vamos a abrir Todos estos días Que faltaban Por abrir Número 15 Es un butter gloss En un color muy bonito El color se llama Raspberry Tart Tarta de frambuesa Beautiful Aquí está El del día 16 Que fue ayer Y es un lingerie Y este Es el color Embellishment Me encantan estos Son super nude Y super cómodos De llevar De verdad Estos son como De mis favoritos De NYX Y el número 17 Que es el del día de hoy Es un lip cream Simply red Que se llama Russian roulette Ruleta rusa Con esta luz Se ve un poco mal Pero es lo que hay Muchas gracias NYX Queda muy poco Para terminar este calendario Y de paso vlog más Han sido días complicados Y por eso no podía abrir Los otros días Pero ahora yo creo que ya Va a andar todo bien Y voy a poder abrirlos A tiempo Es hora de ponerse a leer Y despedir este vlog Así que eso es todo Espero que les haya gustado este video Espero que no se vayan a juntar De nuevo dos videos El mismo día Si les gustó Darle like Pueden suscribirse Y nos vemos mañana En un nuevo vlog más Que estén muy bien Chao Si te ha gustado Gracias por ver el video